Hola chicas, llegó el momento de las vacaciones y es muy importante que revises por completo tu auto para que no tengas ningún accidente en ruta. Es por eso que hoy aquí en Mina Tenía Que Ser estaremos revisando cómo preparar tu auto para las vacaciones. Una de las cosas importantes que tenemos que revisar para no tener ningún inconveniente en la ruta son los neumáticos. Procura siempre que estén en buenas condiciones. Para eso es importante revisar la banda de rodadura, en donde están los indicadores de desgaste o también llamados testigos. Para verificar la condición del testigo es importante que lo observes. Son estas banditas que están entre medio de la línea de rodadura del neumático. Si el neumático está al mismo nivel que el testigo, es momento de cambiar tu neumático. Otra cosa muy importante que debes recordar para llevar hacia tus vacaciones son todos los elementos de seguridad que a continuación pasamos a revisar. Muy importante y es recorrido por la ley, el seleco reflectante que debe estar a mano antes de descender del vehículo. El botiquín en caso de alguna emergencia. El triángulo para poder señalizar. La llave de cruz en caso de que necesites hacer un ajuste en las ruedas. La gata. Es muy importante que revises antes de salir de vacaciones la condición que pueda tener el neumático de repuesto. Y por supuesto, el extintor. Otra cosa que también tenemos que revisar y es importante al momento de hacer una gran ruta, es la condición del parabrisas. Siempre fíjate que no esté roto, ni trizado, ni malas condiciones para que así puedas asegurar unas buenas vacaciones. También es importante que revises el estado y la condición de los cinturones. Así, procuramos que el viaje sea totalmente seguro frente a alguna emergencia. Siempre revisa las condiciones y el nivel que alumbran tus luces. Recuerda que es muy importante para ti y para el resto de los conductores que tengas las luces en perfectas condiciones. Recuerda que el automóvil posee luces delanteras, traseras y también los intermitentes. Todas ellas deben funcionar a la perfección. Ya que vimos todos los elementos de seguridad de nuestra carrocería, ahora vamos a revisar el motor. Otra cosa importante de revisar antes de salir de vacaciones son todos los fluidos vitales de tu vehículo. ¿Qué serían? El aceite, el agua, líquido de freno, líquido hidráulico y el agua del sapito. En el caso de este vehículo no tiene líquido hidráulico y tampoco tiene sapito. El aire acondicionado tampoco está presente en este vehículo, pero recuerda revisarlo si el tuyo es más moderno. Es importante tener un viaje muy placentero para comenzar unas super vacaciones. No dejemos afuera la importancia de los frenos y el embrague para que puedas tener un viaje sin ninguna complicación. Revísalos en tu mecánico. Llévalo antes para que tenga una buena revisión e inspección elaborada por él. Otra cosa importante es también revisar el nivel de la batería. Es importante que les des un pequeño chequeo antes de comenzar el viaje para que así no tengas ninguna sorpresa en el intertanto de tus vacaciones. Nos despedimos desde aquí, desde nuestros nuevos auspiciadores Mecánica Valderrama, que nos estará apoyando durante todo este año para realizar diferentes tips aquí en su locación. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. También revisa todo el contenido web en nuestra página web.